Y un minuto venía aquí encima, quisiera estar adentro de tu cuerpo en tu alma Y tanto tocarte, cantarte a ropa, mirarte en tus brazos de los sucesos Y un minuto de tu, de aquellas princesas, jugando con los canes que me tienen en tu princesa Y así es que a veces me desas, me voy a morir a mí porque te mueran las penas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!